¿Se dan cuenta? Y hay algún precedente que se ha utilizado antes, de alguna manera. Al ponerlo junto, el encadenamiento va creando una injusticia que como una bola de nieve se va haciendo más y más grande. Y lo que sale al otro lado de la línea de producción judicial es un engendro, es un Frankenstein. Ese es el problema. Ahora, donde hace falta cambiar esta ley, aquella ley, porque fíjense los resultados que está teniendo. Ahí es donde hay mucha gente que se opone, porque están completamente insensibles al sufrimiento humano y al nivel en que esto socava nuestra propia democracia. Porque simplemente tienen una agenda de cumplir la ley, porque la ley nos favorece, porque es en contra del inmigrante, reducir la inmigración, que son los culpables de todos nuestros males. O sea, que hay un... la teoría del chivo expiatorio, ¿no? Aquí influye también. Así que todos esos mecanismos están. Pero se trata de toda una serie de leyes que se encadenan. Y todo esto ha sido el resultado de toda una serie de medidas. O sea, que no es el resultado de un complot. No es el resultado, sino es un resultado, pero un resultado real. De hecho, las personas que se vieron en el documental que declararon, una representante de ICE y una representante del Departamento de Justicia, ninguna de las dos estuvo allí. O sea, que ellos siempre mandan a personas que no tienen conocimiento directo de los hechos para que no puedan responder a preguntas detalladas. Y simplemente personas que presentan la posición oficial del gobierno elaborada para efectos de relaciones públicas. Punto. En varios debates en los que he participado, en el Colegio de Abogados Federal, en varias facultades de Derecho en el país, se ha invitado a los representantes de ICE y de la Fiscalía y ellos han declinado participar. O sea que no está, digamos, dentro de sus métodos o facultades el hablar públicamente de esto. Y siempre que se han expresado en los medios de comunicación, han dicho que no todos los derechos se respetaron, todo se hizo de acuerdo a la ley. Y, en fin, nos lavamos las manos del sufrimiento que haya podido causar. Eso es problema de los que quebrantaron la ley. Nosotros lo único que hicimos fue hacerla cumplir. Entonces, claro, hay maneras de hacer cumplir la ley y hay maneras de hacer cumplir la ley. Porque, aparte, como tú bien dices, hay problemas con las leyes. Todo el mundo acepta. Nuestro sistema de leyes migratorios está roto. Roto. Todo el mundo lo dice. Pero entonces, ¿por qué hacen cumplir un sistema roto? No se dan cuenta que eso lleva a una situación de tiranía. De hecho, una de las cartas más interesantes que recibí fue de un señor que me dice, habiendo visitado la casa de Anne Frank, me maravillo de cómo hay personas en los Estados Unidos formulando leyes que en un momento dado seguridad nacional las puede usar contra cualquier grupo que decidan hostigar. La historia prueba que cuando los jueces en la Alemania nazi se dieron cuenta de lo que estaba codificado como ley, ya no podían hacer nada y no tuvieron más remedio que aplicar la ley. Eso es lo que es peligroso acá. En el 28 y 29 de enero, hace tres semanas, estuve en el Foro Internacional sobre Migración y Paz en Antigua, Guatemala. Y allí tuve la oportunidad de obsequiarle una copia de mi libro que acababa de salir, que se publicó allá en Guatemala. Miles de personas así, muchos de ellos me han escrito, otros los he encontrado en mis viajes en los últimos meses. americanos que no están dispuestos a soportar, digamos, el socavamiento de la democracia. Incluso, tengo una carta muy bonita de la directora de la Federación de Policías Nacional, los cuales tienen un congreso en Washington en octubre, y cuando estaba para celebrarse el congreso, pues le escribo yo y les digo, mire, le mando la copia de mi ensayo, lea mi ensayo, mire lo que está pasando con los policías locales que están, en lugar de defender nuestras comunidades, están prestando para una situación así. Y me contesta, esté seguro que nosotros estamos comprometidos con la eliminación de estos abusos y que no vamos a permitir mayor erosión de la democracia de lo que ya hemos visto. Cuando uno habla y critica a este país, a mí siempre me gusta rescatar que es un jardín, aunque sin perfecto. Y desde ese punto de vista, la editorial que publica tu ensayo me parece un título estupendo. Son los cuadernos del presente imperfecto. Este es el presente, hay que mejorarlo, pero que no hay que olvidar que este es un jardín, aunque sin perfecto. Erick, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Gracias.